Soy acá de la comunidad recta de Apolonio, estamos denunciando que ya es suficiente, basta ya de tantos apagones, aquí somos familias humildes, necesitamos que Corpolex tome las medidas necesarias para que de una vez se solvente este problema, muy grave problema, que hay niños, ancianos que necesitan comer, como dijo la señora. Ahora, ya estamos utilizando, son estos caracolitos, esta es la nueva cocina del siglo XXI, entonces se nos va la luz, cómo cocinamos, la otra problemática que tenemos es con respecto al agua, porque si no hay luz no tenemos agua porque dependemos de un tanque, que se llena a través de una bomba, entonces ni agua ni luz, estamos en emergencia total, necesitamos ayuda por favor.